Ahorita son días, cuando ustedes lo vean puede ser cualquiera, en cualquier lugar del planeta. Estamos nuevamente aquí en esta red social platicando con el maestro Juan Carlos Romero Piz, ex-rector y ex-gobernador del Estado de Guanajuato, también ex-director general de CONACYT, para platicar algunos temas de política en general del Estado de Guanajuato y también del país. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y a todos los que nos. Harán en el mismo momento el favor de escucharnos. Gracias. Maestro Juan Carlos Romero Piz, obviamente ya hemos platicado con ustedes cuestiones académicas, educativas, de muchos tópicos, porque usted puede platicar de cualquier tema y de política, pues, gobernador. Se entiende que conoce bastante la política del Estado y también del país. Yo quisiera preguntar, en términos generales, en estos días, a nivel muy local, salió una encuesta en el Estado de Guanajuato que dice que el PAN bajó algunos puntos, aunque sigue estando a la cabeza, pero bajó algunos puntos, creo que de 45 contra 37 o algo más o menos, en contra del PRI, que el PRI tiene un pequeño ascenso y el PAN un pequeño descenso. Usted, ¿cómo ve la decisión política? ¿Se prestará el momento para la alternancia en el poder basada en el voto de castigo que siempre hay en todos los gobiernos? Bueno, voy a contestar una idea directa y luego voy a tratar de explicar mi forma de considerarla. El PAN tiene una fuerza muy grande en Guanajuato que se cumple 20 años del gobierno del Estado, en algún miembro de la región nacional, de la Guardatura de Carlos Marino, el 26 de septiembre, ya que considera que las encuestas son una fotografía del momento, no son un pronóstico de lo que va a ocurrir. Y siempre hay discusiones en torno a la metodología, si son suficientemente representativas, si se diseñaron las preguntas más apropiadas. Sin embargo, hay que verlas como un instrumento valioso. Cuando se hace una encuesta, ¿qué es lo que se hace? Primero, se determina una muestra aleatoria, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser incluidos. Y aunque estadísticamente no es fácil de explicar, con una muestra, por ejemplo, aleatoria de 1.200 electores, sobre un universo de 3.2 millones, que es el universo total de Guanajuato, da una probabilidad de 95% de confianza y con un error de aproximadamente más o menos 2.5%. ¿Esto qué significa? Que de cada 100 veces que se haga la misma medición, en 95 de ellas, en un margen de más o menos 2.5%, se estaría midiendo lo que esta encuesta nos está arrojando. Eso es lo que señalaría la teoría desde el punto de vista estadístico. Ahora, generalmente en una encuesta, ¿qué se pregunta? Se pregunta la afinidad con una marca o un partido político. Se pregunta, en este caso, sobre cómo se representaría la persona en la elección presidencial, en la elección de gobierno, o sea, los CIS para presidencia o para gobernatoria. Y también hay preguntas contrastantes. Por ejemplo, se pregunta por cuál partido nunca votaría, o cuál sería su segunda elección. Otro aspecto también muy importante, después de la marca, tiene que ver con los nombres y apellidos de las personas. Porque en una etapa como la actual, donde todavía no hay convocatorias preestablecidas, las convocatorias serán hasta octubre, noviembre, en el caso de la presidencial y la propia gubernatura, pues hay como diferentes momentos, el reconocimiento de nombre y luego diferenciación de personas. Eso es lo que está midiendo la encuesta. Sin embargo, la encuesta efectiva es el día de la elección, el primer domingo de julio del año próximo. Y en la experiencia que he podido adquirir en Aprendizaje, el lector, como que es una ecuación, donde le pone tres variantes. Primero, la afinidad con una marca, qué tanto va por un partido o no. Segundo, su opinión sobre el candidato y las propuestas. Y tercero, su opinión sobre el gobierno y el gobierno, el municipio, el estado y la federación, y cómo lo viene así, hay ciudadanos, todos respetables, en los que va a estar la marca y siempre votarán por la misma marca, es lo que le llaman el voto duro o el voto incondicional. Sin embargo, hay ciudades, como la ciudad de Guanajuato, en donde ha habido alternancia y el elector, quizá porque viene de un medio universitario, en ocasiones emite un voto diferenciado y para cierta oposición política puede votar por una persona o por otra. En el caso de Guanajuato, tendremos seis casillas en la invitación. La de Presidente de la República, la de senadores y diputados federales en el ámbito nacional. Y en el ámbito local, gobernador, ayuntamientos y congreso local. Habrá que estar muy atentos a las encuestas. Por cierto, tanto el IFE a nivel nacional como el Instituto Electoral de Guanajuato han establecido ya reglas y condiciones, porque ahora se da con mayor frecuencia este fenómeno de las encuestas, y es muy importante saber quién la hace, con qué metodología, cómo la pregunta, quién le colecta la información, y luego la interpretación. Por ejemplo, esa encuesta del diario mencionado, sería muy valioso diferenciar el voto urbano y el voto rural. Hacer alguna aproximación sociodemográfica por género, por edades, por ocupaciones, por escolaridad. Y eso le puede servir tanto al gobierno como a los partidos para ver dónde están las preocupaciones de la propia sociedad. Por ejemplo, en el caso de la época en la que tu oportunidad estaba al frente del gobierno de Guanajuato, nosotros con cierta periodicidad hacíamos unas encuestas, y generalmente eran de dos tipos. Una, le preguntábamos a lo por el contexto cuáles eran los temas que más les preocuparon. Y segundo, si las políticas que estábamos aplicando eran bien recibidas o merecían alguna atención. El ser humano, cuando se reúne con su grupo inmediato, tiende a extrapolar y a creer que los que se reúnen más próximamente son representativos de toda la sociedad y no hace caso. Guanajuato es una población muy diversa. Hoy tenemos poco más de 5,5 millones de habitantes, un padrón electoral de 3,2 millones de electores, una población femenina del 52%, que es un poco superior al resto de los habitantes. Estadísticamente, en todo el país hay más mujeres que hay que aún más. En el caso nuestro se extiende un poco más por el fenómeno de la migración. Por eso es común llegar a algunas comunidades, como hemos platicado en otras ocasiones, y uno se encuentra solamente niños, mujeres y ancianos. Maestro, perdón, eso de las encuestas que el IFE va a regular o está regulando, creo que es muy importante, ¿no? Porque ciertamente si no tiene una metodología adecuada, una cobertura total, se puede prestar a mucho más público, ¿no? De que esta encuesta por la mitad dice que va a ganar y eso crea confusión entre la gente. Y es muy, entre comillas, porque yo he visto, a su mejor opinión, que en esta sociedad hay como que universos paralelos. Hay gente que vive en un universo y gente. El día de ayer, aquí en Guanajuato se reunieron algunos expristas en tiempos muy remotos, en un lugar, y yo hice una pregunta, yo estaba en un restaurante enfrente del lugar donde estaban ellos, y a unos jóvenes les preguntábamos los nombres de las personas que estaban ahí, y nadie sabía en lo más mínimo, gente de 20 años, a 30 años, no sabía ni remotamente de quién estábamos hablando. O sea, la percepción es muy distinta en las edades. Sí, por ejemplo, el segmento de 18 a 29 años, ¿verdad? Que son los primeros electores, o los que irán por primero, segundo, tercera ocasión a votar, que es el primer por ciento del padrón, en ocasiones no tiene elementos de comparación sobre cómo se gobernaban antes, y tienen en ocasiones poco conocimiento sobre quiénes fueron los gobernantes en otra época. Revisando al tema de la encuesta, si uno quiere ver la serie de una encuesta, se tiene que remitir a la ventina metodológica. En la ventina metodológica se establece el tamaño de la muestra, se establece el porcentaje de la confiabilidad y el error muestral, quién es la empresa que lo hizo, quién levantó la propia información. Y esos son elementos muy importantes. Porque si no, esto se convierte en una apuesta y no en una encuesta. Ahora, cuando el IFE, por ejemplo, está en el doctor de Guanajuato, regulan esto, no es para prohibir el que alguien haga los estudios. Es para que se presente con toda la propiedad científica, metodológica, estadística, la propia información, y se sepa cómo se van dando a conocer. También es interesante ver las series de tiempo y ver cómo en un momento la fotografía puede no comparar con la fotografía del otro mundo. El año pasado, en la elección de julio, cuando se eligieron muchos gobiernos locales de Puebla, Sinaloa y otros estados, prácticamente casi no hubo caso encuestradora que estuviera cerca del resultado final. ¿Por qué? Porque no es un pronóstico, es la propia fotografía. Conforme se avecina la jornada electoral, con todas las internas, en los partidos de noviembre, isle, hebreo o marzo, y la externa de julio, irán apareciendo más o menos. Fíjense que, también me quedé pensando que hubo un caso, yo además para tener una experiencia que le había planteado, había en esa reunión de ayer un priista, muy conocido por los priistas, que proponía altos cargos y luego secretario general de gobierno en tiempos muy remotos, y le pregunté a un joven funcionario público, que estaba muy metido en la política, pero que es joven de 30 años, y no sabía que existía esa persona. Entonces la percepción podría ser muy distinta de la gente. Ahora bien, Juan Carlos, lo que dice usted como gobernador, que conoce bien el Estado de Guanajuato, es normal el desgaste del poder, o sea cualquier partido político que esté en el poder, y yo me refería a eso en cuanto a lo que usted mencionó de que la encuesta puede ser el retrato, o es en muchas ocasiones el retrato del momento, a la fotografía de este instante. ¿Hasta qué punto puede empezar para el pan los 20 años del poder en Guanajuato, que ya son bastantes años del poder, o hasta qué punto podrá la sociedad recordar los errores del PRI, sobre todo en la gente joven que ya no se acuerda, lo que hizo el PRI en Guanajuato? Solamente no se equivoca el que no intenta cerrarlo. Evidentemente en política hay errores, hay omisiones, hay hechos totalmente aplaudidos y otros que son evidentemente controversiales. En el caso de la sociedad nacional y de cualquier partido político, a mí recientemente me ha tocado estar escuchando a diferentes segmentos de la sociedad. ¿Y qué es lo que me dice a mí la sociedad en lo que voy a escuchar? Primero, quieren mejores partidos. Segundo, quieren mejores candidatos. Tercero, quieren mejores propuestas y quieren gobiernos más eficaces, más transparentes. Y también la noción de la sociedad es que quieren gobiernos, partidos y candidatos más humildes, más prudentes, más sensibles, más influyentes. ¿Cuál es la fuerza de un partido? La fuerza de un partido no es principalmente interna, es externa, es la ciudadanía. Lo voy a poner en el caso de la elección nacional. Cuando Manuel Gómez Morín y un grupo de grandes personas como Don Efraín González Lómez fundan la región nacional en septiembre de 1939, el objetivo de la región nacional es fortalecer la conciencia democrática, mover almas, inspirar ciudadanía. Y esa doctrina de la región nacional, que se va perfeccionando y complementando el paso de los años, hoy se va en los institutos. En el artículo segundo de los institutos de la región nacional se establece cuál es el objeto del partido. El objeto del partido es fortalecer la conciencia democrática. Y luego hay una serie de numerales. Y el número siete, no el primero, el séptimo, es buscar cargos de elección popular. En la perspectiva de un partido, la primera alianza debería ser la ciudadanía. Y esa alianza significa que cualquier partido político debe entender que la mayor parte de la sociedad no milita al partido político. Y podemos ver los números de los militares de los principales partidos políticos en relación al cuadro electoral. Es una proporción de 1 a 500. Y cada vez menos, ¿no? Porque cada vez hay más decepción del ciudadano en cuanto a los partidos. Y en este momento, a mí me da la impresión, sin generalizar, que la sociedad no tiene un gran aprecio por los partidos en general. Todos están desgastados, unos más y unos menos. Entonces, estas impuestas pueden servir como una crisis de humildad, un mayor humildad de autocrítica, sensibilidad, como una medición de áreas de oportunidad para reconocer que hay aciertos, pero también hay muchos pendientes en el camino. Y eso es lo que la sociedad de alguna manera nos está diciendo. Ahora, ¿desgaste? Pues por supuesto que sí. Y Guanajuato es un Estado plural. Y eso en cualquier partido, o sea, quien esté en el poder se va a desgastar. Sí, sí. Y eso es parte del ejercicio cotidiano. Y nosotros tenemos alcaldes emanados de Acción Nacional, y alcaldes emanados del PRI y del PRD de Alianza, y alcaldes del PRD, y de diferentes partidos, o siete a nivel nacional, y lo vamos viendo. Por ejemplo, cuando me tocó a mí asumir la borratura en septiembre del 2000, todavía había como cuatro municipios que nunca habían tenido alternancia. Hoy no hay municipios del Estado de Guanajuato que no había tenido alternancia. Los últimos fueron casos como Santiago Marabatillo, Atajea, Jichú, Santa Catarina Victoria, que generalmente tuvieron una base muy fuerte del Partido Comúnico de 1929 al año 2000, el PRI, y ahora se ve de manera distinta. Entonces, estos instrumentos de democracia son muy importantes. El día que el ciudadano puede ir a la luna y se encuentre no una o dos, sino varias opciones más, y tenga la confianza que hay partidos serios, candidatos preparados, con pasión y con compromiso, y que tienen buenas propuestas, que se ha ido a funcionar mejor la verdad. Y para fortuna de nosotros, no hay un solo partido que concentre la mayor parte de las voluntades. No hay un partido que sea el dueño de la verdad, o el dueño de las mejores personas, porque el partido es tan fuerte como la fuerza ciudadana del depósito de confianza que tiene. Y ese ejercicio se hace absolutamente todos los días. Maestro, la elección de candidatos es muy importante para esas elecciones. Bueno, en todas, pero cada vez más, como usted lo marca, creo que todo va disminuyendo.